El hombre de la calle atraviesa el temporal Confiado de sombrero y colgado al caminar Se para frente al kiosco, lo distrae un titular Sigue como siempre, como todo en la ciudad No me hablen más de él, no me hablen más por él Que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café El hombre de la calle dice no te hago un poco más En medio del discurso por remunscamente el dial Él sabe que a ese hombre nunca lo vieron en su hogar Y vino la mesa junto a él con pan tirar No me hablen más de él, no me hablen más Por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café No me hablen más de él, no me hablen más de él El hombre de la calle sigue yendo a trabajar Confiado de sombrero más allá de un temporal A veces todo un diario se los lleva para confiar Las fotos del partido de la página de atrás No me hablen más de él, no me hablen más de él No me hablen más de él, no me hablen más de él No me hablen más de él, no me hablen más de él No me hablen más de él, no me hablen más de él No me hablen más de él, no me hablen más de él No me hablen más de él, no me hablen más de él No me hablen más de él, no me hablen más de él ¡Vamos!